La salud, la salud es importante, está claro, pero para tener buena salud hay quien dice, sobre todo los médicos que llevan mucho tiempo practicando su profesión, es que tenga una buena vida la persona, que disfrute, que lo pase bien, y tienen razón. Y una de las cosas importantísimas para disfrutar de la vida es saborearla, los sabores, el paladar, y sobre todo si saboreamos, atención a esto ya es un concepto, Carlos, ahora lo que os contan, tengo unas ganas de que lo cuentes, vamos a saborear el proceso creativo, cuidado, cuidado. A mí me llamó la atención bastante, nos va a llamar a todos mucho la atención, porque además va a contar con alguien, y cuenta con alguien, o ha contado con alguien, que lleva décadas haciendo disfrutar a cientos de personas, desde el Bully, por supuesto, ya sabéis de quién estoy hablando, Ferran Adria, claro. Vamos a dar un fuerte aplauso a Carlos Martínez, Director at Sales en Viacom International Media Network. Comienzan tus 10 minutos, Carlos. Muy bien, muchas gracias. Para pasar, la siguiente. Gracias, Juanma. Muchísimas gracias a todos por estar aquí esta tarde. Para mí es un placer, un placer contar una historia, contar un caso que para nosotros ha sido todo un reto, pero ha sido muy bonito, ha sido un camino que hemos disfrutado todas las personas que vais a ver que hemos estado implicados en este proyecto. El proyecto se llama Comer Conocimiento y es un proyecto para la Fundación Telefónica. Ellos tenían un producto muy difícil de comunicar por la complejidad, por la originalidad y, sobre todo, porque es algo único en el mundo. Se trataba de la exposición Comer Conocimiento, la exposición Auditando el proceso creativo de Ferran Adria, que estuvo en la Fundación Telefónica desde finales del año 2014 durante todo el año 2015. En esta exposición, que ahora vamos a ver aquí unas fotos, podían el visitante adentrarse en toda la sensibilidad de Ferran Adria, en toda su curiosidad, en toda su investigación que había cosechado a lo largo de los años y, a través de fotografías, a través de vídeos, de instrumentos, de dudas, de un montón de material y de historia y de recuerdo de la creación del Bulli, los visitantes tenían la oportunidad de disfrutarlo, ¿no?, y acercarse y, sobre todo, aprender. El reto que nos planteaba la Fundación Telefónica era cómo podemos comunicar, cómo podemos promocionar esta exposición de una manera diferente, una manera que vaya más allá de la radio, la publicidad exterior o los periódicos o las revistas, que eran los medios que habitualmente utiliza la Fundación Telefónica para sus exposiciones. Pues nada, para poder desarrollar ese reto y poder tener muy buenos resultados, bueno, aquí vemos un poquito el briefing, que es lo que os estaba contando, cómo podemos acercar la genialidad, la creatividad de Fernanda Díaz al público en general, cómo podemos convertir ese proceso creativo en una experiencia accesible, porque, sobre todo, esta exposición era experiencia. Y, por supuesto, este era el objetivo final, cómo podemos hacer que la gente tenga ganas de venir a la exposición, cómo podemos despertar esa curiosidad, ese deseo para que la gente acuda a la gran vía, al edificio Telefónica, a verla. Para ello, creamos un equipo de trabajo, un equipo de trabajo de lujo. En este equipo estaba Tony Segarra, que muchos de vosotros lo conoceréis. Está calificado como el mejor creativo que tenemos en nuestro país. También estaba Jorge Martínez, que es una de las personas que mejor comunica a través de su agencia Germinal Comunicación. Estaba el equipo de la Fundación Telefónica. Estuvimos también trabajando con una productora llamada Antiestático, que tiene una gran sensibilidad y una manera muy positiva de hacer llegar los mensajes. Y, por último, estábamos nosotros, el equipo de Paramount Channel. Nosotros tenemos un lema en Paramount Channel y el lema es historias que te atrapan. Contamos historias. Seguro que habéis visto algunas de las películas o de las series que emitimos en nuestro canal. Pues hemos cogido este lema para ponerlo a disposición de la Fundación Telefónica y el punto de partida. Teníamos que contar una historia a la audiencia. La primera historia que nos inventamos fue volver a abrir el Bulli, después de muchos años cerrado, volverlo a abrir en la exposición. Queríamos que las miradas vinieran a esa nueva apertura del Bulli y vinieran de manera indirecta a la exposición, que era donde íbamos a abrir el Bulli para una sola noche. Después, uno de los mensajes que quisimos transmitir a nuestra audiencia es que tú puedes ser uno de los afortunados, una de las personas que se puede sentar en esa mesa de ocho comensales que iba a estar en esta inauguración de una noche del Bulli. Y también explicábamos, y ahora lo veremos, que en esa cena no solamente vas a comer, sino que sobre todo vas a poder tener una experiencia única junto a Ferran Adrià, que te va a contar en primera persona cómo es el proceso creativo. Y además, para todas aquellas personas que no pudieron venir a degustar esa cena, que era toda España menos ocho personas, el viaje y lo podían seguir a través de Paramount Channel, a través de un especial de media hora que emitiríamos en el canal semanas después. ¿Cómo lo comunicamos? Pues lo primero fue lanzar este concurso en el que ofrecíamos la oportunidad a ocho espectadores del canal a sentarse en esa noche tan especial de la reapertura del Bulli en la Fundación Telefónica. Hay una comida en la que puedes ver, oír, tocar y comer conocimiento. Paramount Channel te da la oportunidad única de asistir a la exclusiva comida del conocimiento ideada por Ferran Adrià y Fundación Telefónica. Entra en paramountchannel.es y podrás ganar dos invitaciones para esta experiencia irrepetible. Todo esto tiene una finalidad, que dure muchos años tu proceso creativo. En esta comunicación ya empezamos a mostrar imágenes de esa exposición y ya empezamos a transmitir a todos los hogares donde llega Paramount Channel, que es el 100% de los hogares en España, emitimos en abierto en la TDT. Ya empezamos a mostrarles esa exposición que ya existía. Mientras ya teníamos a los ocho comensales, esos ocho comensales habían pasado a través de nuestra web donde hacíamos un casting creativo en el que las personas respondían a preguntas donde nosotros podíamos medir su sensibilidad creativa y lo que tratamos de escoger eran ocho personas de diferentes edades pero que tuvieran esa inquietud creativa o esa apertura de mente que pudiera dar mucho juego en la escena. Mientras que íbamos editando la escena, que duró como unas cinco o seis horas, ya sabéis que Fernando Adrià cuando se pone a hablar no para, pues duró casi cinco o seis horas la escena. Fue todo un espectáculo. Lo que hicimos fue editar, montar y escoger las partes más importantes. Era muy difícil comprimir seis horas en media hora y lo que hicimos fue una edición muy cinematográfica de lo que había sido el evento. Mientras que estábamos editando, lo que hicimos fue seguir con ese mensaje para todos los hogares, para toda la audiencia de Paramount Channel, para que no se olviden que existía esa exposición y que existía este gran evento. Vamos a ver la pieza teaser. Fundación Telefónica y Paramount Channel te presentan una experiencia gastronómica única de la mano de Ferran Adrià. Comer conocimiento. Próximamente en exclusiva en Paramount Channel. Aquí ya empezábamos también a desvelar esas primeras imágenes de los comensales comiendo y ya teníamos el documental editado, 30 minutos, ya teníamos cartel, como si de una película de cine se tratara, y ya estábamos en total predisposición para poder emitir el documental. Lo que hicimos fue una campaña de unas tres o dos semanas de promoción en el canal, invitando a todo el mundo a no perderse este evento exclusivo de reapertura del Bulli en la exposición de la Fundación Telefónica. Yo nunca he entendido la comida, la gastronomía, como algo muy solemne. Lo que estamos haciendo hoy es un formato nuevo. Vivir una experiencia, mejor o peor, no es una experiencia. Pocas veces tendrás la oportunidad de vivir una experiencia única que te deje con la boca abierta. Un nuevo formato donde vivir la gastronomía y entender exactamente cómo se crean los platos. Fundación Telefónica y Paramount Channel te invitan a comer conocimiento con Ferran Adrià el jueves a las 9 y media. Ahora veremos imágenes un poquito más en detalle de lo que fue el documental, pero antes de pasar a ello solamente quería comentaros los logros que logramos después de esta campaña. La exposición fue una de las más notorias y de las más visitadas en la historia de la Fundación Telefónica. Más de un millón de espectadores vieron la emisión del documental. Hubo muchísimo ruido social, muchísimos comentarios en Twitter, todos muy positivos porque además no estamos acostumbrados a ver documentales de este tipo en televisión en abierto en nuestro país. El clipping de prensa tuvo una valoración de casi 3 millones de euros, 2,8 o 2,9 millones de euros. Y además el documental ha viajado, ha viajado a otros países, sobre todo en Latinoamérica donde también se ha emitido. y Iberia nos llamó para pedirnos también la posibilidad de poder mostrar el documental en los vuelos de larga distancia. Además tuvimos como colofón y como broche la oportunidad de poder presentarlo en el Festival de San Sebastián dentro de un apartado que tienen especializado de cine relacionado con la gastronomía que se llama The Culinary Cinema. Vemos ahora un resumen de lo que he contado y las imágenes de este documental. Muchísimas gracias. El Espacio Fundación Telefónica se enfrentaba a uno de los mayores retos desde su creación. Una exposición en la que Ferran Adrià propone un fascinante viaje por el proceso creativo que llevó a convertir un restaurante en Calamont Joy en uno de los grandes hitos de la creatividad del siglo XX. ¿Cómo comunicar un evento de estas características? ¿Cómo explicar a través de una acción de comunicación lo que se pretende analizar en 1500 metros cuadrados repletos de información, imágenes, datos, dibujos y vídeos? Y lo más importante, ¿cómo ser coherentes con el reto que el propio Ferran Adrià y Fundación Telefónica proponen al visitante? Estamos ante una acción sin precedentes. Una comida dentro de una exposición en la que lo importante no es comer, sino compartir conocimiento y aprender. Un evento en directo que contó con la asistencia como público de los principales medios y bloggers de nuestro país, que fue grabado y emitido en Paramount Channel, donde más de un millón de personas han podido verlo desde su estreno a través de diferentes plataformas. Ferran Adrià volvió a ponerse la chaqueta de cocinero cuatro años después del cierre de su restaurante, asumiendo un nuevo y fascinante reto. Cocinar sin cocinar. Y de paso reformular el formato de conferencia, convirtiéndolo en un evento multitudinario. El Bulli volvió a abrir durante tres horas, esta vez sin reserva y para todos, convirtiendo comer conocimiento en un evento, un contenido, una acción donde para vender una exposición organizamos una comida, porque eso es esta exposición, alimento mental y espiritual. Auditando el proceso creativo se ha convertido en una de las exposiciones más notorias y visitadas de la historia de Fundación Telefónica. Pero hay muchas maneras de ver una exposición y visitarla es solo una de ellas. Lo que ves aquí es también respuesta a esa obsesión por hacer algo y por llevarlo a cabo. Yo creo que se llama pasión. Nos ha enseñado a poder leer esos platos, a poder interpretar el por qué y el por qué no de las cosas. Se podría decir que he aprendido más que en toda mi vida escolar. Es una conferencia documental. Es un buen nombre porque es una conferencia para llegar a millones de personas.